15 goles en la octava fecha del torneo Apertura de Primera División. Rentistas y Racing igualaron a cero. Fenix venció a Villa Teresa en el Nassasi 2 a 0 el primer gol del partido. Maximiliano Pérez llegó a 5 en el torneo Apertura. Cavallini, el canadiense, colocará el segundo y definitivo para el triunfo del equipo de Capurro. Fenix Toss, José Teresa cero. Victoria de River ante Juventud de las Piedras en las Piedras. El centro de la izquierda es de Gorriarán. Anticipa Michael Santos y a los dos minutos del partido ya estaba en ventaja el equipo de Carrasco. La reacción de Juventud y la pierna zurda define de esta manera Matías Mirabaje para poner el 1-1 parcial en el segundo tiempo. Perrida por izquierda de Michael Santos. El rebote en Roberto Hernández. Gol en contra. Hasta ahí ganaba el darcenero. Pero Michael Santos ampliará el marcador. Se mete hacia el medio y la pierna derecha se dispara a Cavallini. Con el 3-1 parcial. En el minuto 41 llegará Matías Alonso. El delantero de los pedrenses para el último gol del partido. El segundo de Juventud. River Plate 3, Juventud 2. Victoria de Cerro como visitante en el Zupisi ante Plaza. El único gol del encuentro Joaquín Bobosiana. Espaldas de los agueros define de pierna derecha. Cerro 1, Plaza Colonia 0. Triunfo de Liverpool ante Sudamérica jugando en Belvedere. Único gol del encuentro Junior Arias sobre el punto penal. Define de esta manera. El 1-1, Sudamérica 0. Victoria de Wonders ante el tanque en el Viera. Un buen primer tiempo del Bohemio. El centro de Oliveira. La aparición como un 9 para el volante Scotti. Diego Scotti. El único gol del encuentro. Wonders 1. El tanque 0. Por el mismo marcador en Jardines del Hipódromo. Peñarol venció a Danubio. La única aparición en las redes en el partido. Fue para Luis Aguiar. De aire la pelota de volea de pierna derecha. Peñarol 1. Danubio 0. La goleada de la etapa fue de nacional antidefensor en el parque central. Gran participación de Iván Alonso. De Sebastián Fernández también. En este caso el que define es el número 24 contra el palo. Entre campaña y el palo. El primer gol del encuentro. Minuto 21 de la primera parte. El propio Iván Alonso. 10 minutos más tarde. La pelota que nace con polenta. La aparición de Espino por el sector izquierdo. Y el anticipo al arquero de Alonso. Marcando el segundo tricolor. El séptimo del goleador del torneo Apertura. Sebastián Fernández ahora recibirá la pelota del propio Iván Alonso. Antes Amaral. Nace la jugada con el volante juvenil tricolor. Y el que define de esta forma es Sebastián Fernández. Minuto 38 de la primera parte. Y Nacional se iba en ventaja al descanso por tres goles. La asistencia a través de Amaral Romero. Que cede el balón al medio. Y Avero pone el cuarto y definitivo. Nacional 4. Defensor 0. Las posiciones. En el torneo Apertura de Primera División. Nacional único líder. Con 19 puntos. Peñarol 16. Fénix 15. Wonders Liverpool 14. Defensor 13. River Plate y Cerro 12. El Tanque 11. Rentistas 9. Danubio Plaza Racing Juventud 8. Sudamérica 6. Villa Teresa 5. En el descenso. Los más comprometidos. Villa Teresa 10. Plaza Colonia 16. Liverpool 28. Rentistas 43. Cerro 46. El Tanque 47. La próxima actividad luego de las eliminatorias. Defensor Wonders. Fénix Nacional. Sudamérica Villa Teresa. Cerro Juventud. Peñarol Rentistas. River Plate. Danubio Racing Liverpool. Liverpool y el tanque anteplaza.